Soriana de la Quiroga. En Hermosillo cayó el primero y segundo premio del sorteo zodíaco mayor de la Lotería Nacional, que se celebró el pasado fin de semana, informó José Ramón Becheret Barraza. Apenas el veintinueve de septiembre cayó aquí en Obregón la Lotería Nacional, ahora el zodíaco en Hermosillo. ¿Qué a todo dar? El gerente regional de la agencia explicó que el sorteo del zodíaco para el primer lugar consiste en una serie con siete millones de pesos. Los boletos ganadores fueron vendidos en un puesto de nombre El Gordo de la Suerte, ubicado en el Soriana Quiroga. Ahorita han venido solamente dos personas, cada uno con dos cachitos, cada uno se llevó setecientos mil bolas, cada cachito del premio mayor del zodíaco les tocan trescientos cincuenta mil pesos. El segundo premio del sorteo zodíaco cayó también en Hermosillo, es de un millón cien mil pesos, y hasta ayer solo una persona habría reclamado su premio. No da mucho gusto, más cuando se reparte así entre más gente que a todos les toca una parte del premio principal, como es este caso. Hoy y mañana esperemos que acude más gente a cobrar precisamente su dinero. Trescientos cincuenta mil pesos por cachitos, aquellos que compraron cuatro o tres, uff, qué chulada, ya están prácticamente del otro lado.